Música Continuando con nuestra serie de Mujeres a la cabeza Hoy si que tengo una que me llega al corazón, que amo profundamente porque creció en nuestra casa Fue una de las primeras presentadoras de nuestro famoso programa de boca en boca María de Laida Escobar, bienvenida Ay Lili, hermosa, feliz de estar aquí, esta es mi casa, aquí empecé Entonces no te imaginas lo que me emociona ver ese TV Cámaras grandote para entrar aquí Ay tan hermosa, a mí también me llena el corazón de verte con todas estas iniciativas y estos trabajos que haces, que estás a la cabeza de una iniciativa muy hermosa Corazón Contento Ahorita hablamos de otras cosas, pero hablemos primero de Corazón Contento Primero tienes el Corazón Contento, ¿cierto? Todo, todo, todo contento Lili, todo, o sea, estoy demasiado feliz Yo decía en estos días que hoy tengo 53 años y yo creo que yo nunca había sido tan feliz en la vida Tengo todo lindo en este momento de mi vida y eso me hace profundamente feliz Corazón Contento, mira, tú sabes que a mí me ha encantado cocinar, o sea, mi pasión es la cocina Antes de que empezara la pandemia yo ayudaba en unos comedores comunitarios Íbamos a cocinarles a indigentes que llegaban al comedor y les dábamos la comida y ellos se iban Esos comedores cierran y cuando empieza la pandemia mis hijas resuelven montar un negocio de tortas Claro, sin tener ni idea Manuela me dijo, voy a empezar a vender esta torta de zanahoria que me quedó muy rico Yo, dele, para adelante, vendámosla Pero entonces, claro, se desbarataban la mitad las tortas Mami, ¿qué hacemos? Y yo, mi amor, hay gente en los semáforos que con seguridad se mueren de la felicidad de recibir esta torta Entonces ya empezaron a repartir todos los recorticos de tortas desbaratadas por los semáforos Y un día dije yo, ¿pero qué es esto? Hace dos meses, porque la pandemia como que a veces a uno como que lo ha paralizado Como que uno se quedó como en stand-by ahí como Y hace dos meses yo dije, Lili, si esto es lo que me gusta y esto es lo que venía haciendo Yo quiero volver a cocinar para la gente que necesita Y le digo a una amiga hermosa, Caro, le digo, Caro, pues tengo muchas ganas O sea, uno le tiene que encontrar sentido y saborcito a la vida Y esto es lo que a mí me hace más feliz, dar, entregarme a otras personas y cocinar, amo cocinar Entonces voy a empezar otra vez y me dijo, ay, qué belleza Yo te hago un logo, porque Caro es súper artista, entonces me hizo un logo de corazón contento Ay, pongámosle un nombre, ay, Cora Cora Busca en Instagram si hay muchos Cora Cora No, no hay Cora Cora, listo, pongámoslo Cora Cora O sea, todo fue así Salimos con esto, Lili, y la gente empezó a donarnos y a donarnos Pues yo fui una de las convencidas, yo voy a decir, como dice nuestra famosa Amparo de Cristales Mericé Mericé Yo dije, qué es esta iniciativa tan hermosa Mira, y vuelve y ni se me paran los pelitos Arroba Cora Cora, punto contento Y entonces esto empieza, empezamos a contar que empezamos a entregar Entonces al principio en los semáforos, a la gente en los semáforos Miren, yo sé que hay mucha gente que dice, semáforos, pero qué pereza No debe dar en los semáforos Lili, mientras el Estado y el gobierno no puedan ayudar a todas estas personas Que están con hambre, que se están desmayando del hambre O sea, ¿qué tiene que les demos un plato de comida? O sea, eso no tiene Y ellos lo reciben, Lili, lo que pasa en esos ojos de la gente Cuando reciben a través de esos tapabocas las bellezas Yo no sé si tú viste el video, si lo vamos a mostrar Vamos a parar aquí y vamos a mostrar el video ¡Buen provecho! 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 Son otras historias! Entonces yo digo, si uno puede poner algo... miren, no se quede en su casa criticando al gobierno, al mandatario de turno, a que el alcaldés no me funciona, a que el gobernador no me funciona, a que el presidente... ¡No! Si no le funciona haga algo. Y cuando uno hace algo se da cuenta de que es la realidad es muy difícil. Viendote tan expresiva y con esa capacidad de comunicación, ¿extrañas las cámaras? Ah no, a mí las cámaras me encantan. Pues, yo me la robo acá que puedo. Porque en la manera Lili es Es la manera de contarle a la gente lo que estás haciendo. Ese video que veíamos hace un momento, claro, eso movió muchos corazones y se volcaron a ayudar. Pero deberías tener un programa con esto, con esta iniciativa que tienes. No, total. Imagínate corazón contento. No, de todo, de todo. Ese sí es, digamos, una empresa que podría manejar un canal y que tú puedes hacerle el aporte del contenido. Yo me le siento allá con contenidos divinos. Bueno, vamos a ver si alguno de los directores de canales ven este programa y te llama. Nos llevamos las cámaras y vamos a cocinar. ¿Sabes qué hicimos en estos días muy lindo? Porque es que la comida que sale de mi cocina es una comida absolutamente deliciosa, para corazón contento. Entonces, estamos empezando a dar recetas de corazón contento. Entonces, la otra semana, por ejemplo, les vamos a enseñar a hacer unas tortitas de lentejas deliciosas, que a la vez yo voy a salir a entregar. Y ahora no soy yo solamente Lili, no te imaginas la cantidad de gente que se ha sumado. Y pensando en empresa, entonces, deberías acudir a una empresa que te done lentejas. Bienvenida. Y el arroz, es que esto es un voleo, Lili. O sea, esto hay que tocar mil puertas. Pero la gente está llegando. El domingo, 8 de la noche, me llama alguien. Ay, es que imagínate que a mí me dan unos recortes de alitas de pollo. Y yo le dije, bienvenido, ¿me sirve? Tengo dos bolsas. Bienvenidas. ¿Voy por ellas? No, yo te las llevo. Lili, yo me tranquilicé. Yo le dije, no estoy, pero ya estoy llegando a la casa. Déjamela hacer portería. Y me dijo, ¿tienes dónde? Lili. ¿Dos bolsas así? Dos bolsas. Felipe me decía, mi amor, estás loca, ¿qué amas? Yo, yo no sé qué amas. Arranque a buscar congeladores a las 8 de la noche un domingo. No sé qué. Y aparece mi ex con su súper congelador. Y yo, Daridito, por favor, recibíme dos bultados de alitas de pollo. Ve, tráigalas. O sea, y así todo. Eso es divino. O sea, pienso que la pandemia, y lo hemos conversado mucho, congelaba de alguna manera en los inicios como nuestro pensamiento, nuestra creatividad. Pero también despertó iniciativas. También despertó, o sea, la gente encuentra oportunidades. Total, total. Se nos acabó el tiempo con esta maravilla de ser humano. Yo quiero felicitarte por esta iniciativa tan linda, por este trabajo tan hermoso. Regresa a las cámaras y a la televisión, por favor. Ay, qué rico. Un abrazo, un beso inmenso. Veamos a ver qué está haciendo en 10 años, porque la podemos volver a invitar. Muchos corazones contentos en lo que queremos y que este país vibre con una energía muy alta. Y lleguen cosas muy lindas para todos. Si les gusta mi programa, si les gusta mi entrevistada, le dan like, lo comparten con los amigos. Y por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ok. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Gracias, María. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Feliz. 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 ¡Gracias!